El pájaro loco en una película de mierda. El festival del horror se enorgullece en presentar Bienvenido a la calle fenómeno, fenómeno de fenómenos, mi madre es un fenómeno, tu madre es un fenómeno, fenómenos y fenómenos, fenómenos y más fenómenos. Además, la clásica película de horror, ¿qué diablos estás pensando? ¡Prende una luz, estúpido! ¡Ah! ¡Mini, lo haces muy bien! Tienes carisma, chispa, brillo. Y la constitución de un contorsionista en una lata de sardinas, señor. ¿Sabes? Es tiempo que trabajes dentro del cine. Te estoy dando la oportunidad de un gran ascenso. ¡Oh, gracias, señor! He estado estudiando mucho mi manual de administración. ¡No lo defraudaré! ¡Bien hecho! El ataque de los gusanos zombies termina en cinco minutos. Límpiala antes de la otra función y cuidado con los tramposos del cine. ¡Oh! Se atrapó a uno. ¡Ah! ¡Gusanos zombies! ¡Solo es una película! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos malcriados! ¡Porque siempre dejan sucio el cine! ¡Gusanos zombies! ¡Ay! ¡Ah! Se esconde en su asiento para ver la segunda función de los gusanos zombies. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Los gusanos zombies nos atacan! ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Tratas de esconderte en la decoración, ¿eh? ¡Mobia! ¡No hay nada que temer! ¡Sólo es una película! ¡Está oscura afuera! ¡Había luz cuando yo entré! ¡Ahora tendré que quedarme hasta que amanezca aquí! ¡Ajá! ¡Ahí estás, pequeño tramposo del cine! ¡Por favor, déjeme aquí dentro hasta que me calme! ¿Qué le parece, eh? ¿Quieres ablandar mi corazón? Mejores tramposos del cine han intentado esa historia, pequeño llorón. No me convertí en administradora hace cinco minutos, tramposo. ¡No, no, no! Escuche, pagaré por ver otra película, pero no me deje en la oscuridad. Tu dinero no es bueno, carpintero. No eres un tramposo del cine de baja categoría. Cuando mi jefe se entere que saqué tus plumas de este lugar, seguro me dará un ascenso. ¿Ah? ¡Es suficiente! ¡Usaré tecnología extraterrestre para atraparte, carpintero! Pero, Minnie, ¿qué estás haciendo? Persigo a un pájaro carpintero, señor. ¡Hágase a un lado! Solo necesito un tranquilo lugar para esconderme. Los potos felices en la isla de caballos. Esto será perfecto para calmar mis nervios. ¡Ah! Calma, tranquilidad y paz. ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mimi! ¡Tú no eres un potro feliz! ¡Y fuera de la pantalla! ¡Detendré a ese tramposo del cine! ¡Siéntese y aléjese del peligro, señor! ¡Voy! ¡Voy! Sabía que pasar tanto tiempo en el cine me haría olvidar mis temores. ¿Qué te pasó a ti, amigo? Sí, ya sé a quién te refieres. Me ha estado persiguiendo toda la noche. ¡Aquí estoy, señor! El pequeño tramposo del cine se escondió, pero lo encontraré. ¡Tú nunca tendrás un acceso en este cine! No solo me amarraste, sino que has roto todas las reglas de relación con el cliente. Tú has... ¡Hazlo! Hecho de mi vida un infierno. ¡Has asustado a los clientes! ¡No aceptó mi dinero! ¡Rehusaste dar servicio! Y... y... ¡Principalmente... tú! Ella interrumpió mientras todos queríamos ver la película. ¡Aaah! ¡Además, interrumpiste la película! ¿Hizo todo eso? ¡Oh, por favor! ¡No informe este incidente a la mesa directiva, señor! ¡Significaría mi trabajo! Bueno... ¡Lo que sea que pueda hacer por usted! ¡Lo que sea! Y las funciones de hoy, ciudadano carpintero, carpinteros jurásicos y el carpintero y la trampa. ¡Mini! ¿Tienes las mejores funciones de la ciudad? Me pregunto, ¿quién las eligió? Usaré mi pase de por vida para ver todas las películas del día de hoy. ¡Estaré vigilándote, carpintero! ¡Y recuerda esto! ¡No estaré aquí para siempre! ¡No estaré aquí para siempre! ¡Presentamos... ¡Branca en carpintero! ¡Ay, sí, Polinesia Germana! ¡Ahí te voy! ¡Sol, arena y lo mejor de todo! ¡Bellas mujeres! ¡Creo que mejor descanso! ¡Parece ser el único lugar en kilómetros! ¡Oh, sí! ¡Debe ser Ingas Morgasbord con mi cena! ¡Ahí voy, Inga! ¡Entrega especial de pizza para el Dr. Morse Stain! ¿No te quedarás a comer un pedazo conmigo, Inga? ¡Gracias! ¡Gracias, pero no gracias, Doc! ¡Me gustan del tipo pequeño y de color rojo! ¡Como de esta altura! ¡Ya lo sabes! ¡Bueno, qué te parece! ¡Estoy aquí para complacerte! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Soy Inga! ¡Soy Inga! ¡Adivina quién soy! ¡Oh, loquillo! ¡Estoy libre a las once! ¡Nos vemos entonces! ¡Oh! ¡Nunca tendré una chica! ¡Todas piensan que soy aburrido! ¡Deja de quejarte! Algunos tenemos suerte y otros no la tienen. ¡Oh! Entonces tal vez tú puedas ayudarme a tener suerte, ¿verdad, carpintero? ¡Claro! ¡No me molesta! ¡No tengo nada que hacer hasta las once! ¡Llamó usted! ¡Llévalo al cuarto de huéspedes! ¡Pero ten cuidado con su cabeza! ¡Sígueme! ¡A mí! ¡No soy su tipo, eh! ¡Eso ya lo veré! ¡Cuando Inga recarece, tendrá el cuerpo del carpintero! ¡Pero conmigo adentro! ¡Por favor, toalla! ¡Toalla! ¡Toalla! ¡No! ¡Ah! Mi cerebro en tu cuerpo me hará irresistible. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Funciona! ¡Ah, sí! ¡Funciona! Soy un super pájaro carpintero. ¡Sí lo soy! Supongo que ahora Inga se interesará por mí. Oye, Gordon-Flor. ¿Me hablas a mí, pájaro carpintero? ¡Eres patético! ¡Mírate! ¡Hombros pequeños, plumas caídas! ¡Caminas como gallina! Inga nunca te da caso. ¡Déjame salir de aquí para ayudarte! ¡Ay, jamás, carpintero! ¡Olvídalo! Ahora veremos quién obtiene a la hermosa chica. ¡Oh! ¿Qué te parecería hacerme esa linda risita? ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Alto! Mejor picotea algo lindo para mí, ¿sí? ¿Está bien, sí? ¿Qué? ¿Yo? ¡Yo sí! ¡Soy un carpintero! ¡Mira esto! ¡Ay, no! ¡Arruinará la reputación de todos los pájaros carpinteros! ¡No te vayas! ¡Ahora regreso! ¡Hola, hola! Soy de la división de citas malas. He visto citas malas, pero la tuya no tiene nombre. Sí, no me está yendo muy bien. ¿Qué debo hacer? Necesitas un sombrero. ¡Ahora ve por ella, compañero! ¡Chica! ¡Soy todo un vaquero! ¡Sólo mírame, Inga! ¡Oh! ¡Adoro los sombreros de vaquero! ¡Ay, soy una chica! ¡Oh! ¡Desde cuando visto como hombre! ¡Ah! ¡Ay, caray! ¡Nunca me he visto bien de ver! Pero esto me servirá para confundir al Doc el tiempo suficiente hasta cambiarme a algo más cómodo. O sea, ¡yo! ¡Oh, cielos! Inga me quiere como era y no con este tonto disfraz de pájaro carpintero. ¡Ah! 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 ¡Soy yo! ¡Como nuevo! ¡Oh! ¡Mi carpintero regresó! ¡Ah! ¡Esa es mi chica! ¡No! ¡No! ¡Una playa nos espera! ¡No, Kingio! ¡Eres tan gracioso! Te juro que te atraparé, carpintero. Hasta nunca, amigo. Not Heavy Splinter en El Proyecto de la Roja de Mí Así que ya han dominado el juego de huesos y brujas para principiantes. Entonces deberán actualizarte con el nuevo juego de huesos y brujas espeluznante versión de lujo. O tu vida será una terrible pesadilla. Debe ser un fusible o algo así. O algo así. Oye, la señora niña aún tiene las luces prendidas. Vamos con ella. ¡Esa vieja bruja realmente es una bruja! Ya sabes lo que dicen. Realmente nunca sabes quiénes son tus vecinos. Estoy seguro que ella apagó las luces con un hechizo. Sí, de hecho podría estar haciéndonos un hechizo en este momento. ¿Qué es lo que dice el manual de huesos y brujas? Dice que hay que atrapar una bruja para romper su hechizo. ¡Vamos! Tan pronto como abra la puerta, ¡corremos! Esa es mi parte favorita. ¿Qué están haciendo, pequeños monstruos de jardín? Si quisiera una hamaca en mi árbol, yo misma lo hubiera pedido. ¿Y qué es eso? ¿Ensucia mi jardín? ¿No es así? No, solo estábamos jugando. Y hubo una gran rafaña de viento. Y voló por la ventana. Y venimos a recogerlo. Les gustan los juegos, ¿verdad? Bueno, sucede que yo conozco muchos juegos. ¡Ay, no! Dejen de quejarse. Vamos a jugar a alguien que hay de cenar. Veamos si pueden adivinar cuál es el principal ingrediente. He deseado una cera con ustedes desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿adivinaron cuál es el ingrediente principal? ¡Digan! ¿Nos comerá? No, nos va a cocinar. ¡Y nos comerá! Ni siquiera piensen en escapar. ¡Está lloviendo afuera! Bueno, nosotros solo... ¡Lavaremos nuestras manos para cenar! Buena idea. Me gusta una cena muy limpia. ¡El baño está por allá! Pequeños traviesos. ¡Debemos salir de aquí! ¡Nockett! ¡Sin nada detenemos ahora a nosotras parar después! ¡Toma la manguera de ahí! Niños, ¿me está dando hambre? Estamos totalmente condenados, cocinados y aderezados. ¡Ay, no menciones aderezados! La mamá tendré ocupada. ¡Oh! ¡Ahí estás! ¿Dónde está tu hermano? No habrá cena sin él. Ah, él está lavándose las manos. Bien, la comida sabe mejor si uno es tan limpio como siempre, digo. ¡Oigan! Primero jugaremos mi juego, ¿entienden? ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí están distraperlos! ¡Ella tiene increíbles poderes! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡El factor sorpresa está con nosotros! Vengan ustedes dos, me estoy muriendo por cenar. ¿Qué? ¿Qué está...? ¿Qué? Está... servida. Vaya, ¿a dónde se fueron los carpinteros? Tenemos que avisarle a tío Loquillo. Adivinen qué hay de cenar. ¡Corre, nos cocinan! ¡Oh! ¿A dónde van? ¡Vuelvan aquí! ¡Qué juego tan tonto! Me tomó seis horas preparar este juego y es demasiado tenebroso para jugar. Ahora, ¿quién me ayudará a comer el estofado de vegetales? Casi... casi no la contamos. ¡Debermos decirle a alguien! ¡La morsa! Eres el último ingrediente que necesito para mi estofado de carpintero. ¡Ay, viene al tío Loquillo! ¡Debermos atenderlo! ¡Déselo a alguien, morsa! ¡No soportaremos más cosas raras esta noche! ¡Hola! ¡Pero qué sorpresa, tío Loquillo! ¡Creímos que la morsa te estaba cocinando! Un plato de estofado para el carpintero. ¿Tú crees que sea lo suficientemente bueno para ganar el concurso de estofados entre vecinos? ¡Tienes muchas posibilidades, morsa! ¡Vamos a probar el estofado de mini todos! ¡Ay! ¡Nosotros no queremos regresar ahí, tío Loquillo! ¡Como ustedes quieran, eso significa más estofado para mí! ¿Sabes qué piensas, Splinter? Que si seguimos siendo miedosos, nos perderemos muchas de las buenas ideas del tío Loquillo. El Pájaro Loco en Terapia de Pareja ¡Carpintero! ¡No te lo diré una vez más! ¡Estás haciendo mucho ruido! ¡Y aquí llega, cruzando la pinta del hielo! ¡Me escucho las tres! ¡Oye! ¡Conecta eso! ¡No! 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 ¡No es mi culpa, su señoría! ¡Ella está loca! ¡Le digo que es él, señoría, con sus locuras y ruidos! ¡Ordenen mi corte! ¡Esta es la tercera vez en este mes que ustedes dos llegan aquí por alterar el orden! ¡Ambos irán a terapia hasta que aprendan a comportarse! ¿Cómo? Soy el Dr. Cerevelo. Bienvenidos a mi clínica. Tomará mucho tiempo porque la final de hockey pasará por televisión. Algunas personas quieren oír lo que el buen doctor tiene que decir sobre tu nivel de locura. Ahora, paso uno. Vean estas cartas. Si dicen, digamos, árbol, bien. ¿Brócoli, tal vez? ¿Una vaca en bicicleta? ¡Es tan mal! ¡Oh, lo sé! ¡Un pájaro carpintero yéndose por el retrete! ¡Un pájaro carpintero aplastado por una planadora! ¡Un dinosaurio comiéndose un carpintero! ¿Puede darme una copia? ¡Estás loca y estarás perdida, Manny! Debo consultar mi guía médica, pájaro carpintero. Regresaré. ¿Qué estás planeando, carpintero? ¡Ayúdeme, doctor! ¡Auxilio! ¡Me está pegando, Manny! ¡No! ¡Ayúdeme, doctor! ¿Qué significa esto, señor carpintero? ¡No sabía que usted tenía dos puertas! ¡También tengo dos pacientes que necesitan mucha terapia! El paso dos, vamos a intentar la terapia de arte. Deben crear una expresión artística de cómo se sienten y cuando terminen toquen esta campana. Yo veré su obra de arte y así podré entender lo que sucede dentro de sus cerebritos. Necesitarían todo un museo lleno de arte para entender tu cerebro, carpintero. Mi yo interior comienza a expandirse al exterior. ¡Oh, qué des parece! ¡Aquí sí puedo hacer una obra de arte! ¡Ay, carpintero! ¡Oye, no escapares del juego! ¡Yu-haw! ¡Ay, cielos! ¿Alguien hizo ding-dong? ¿Quién es el responsable de esto? ¡Ella! Ustedes no pueden estar solos ni un segundo. Solo nos queda una solución. ¡Terapia por aversión! Estos cascos monitorean todos sus sentimientos. Loquillo, quiero que pellizques a la señorita Minnie. ¡Sí, señor! Creo que adoraré esta terapia. ¡Bien, bien, bien, bien! Verás, el casco detectó tu hostilidad y mandó la orden de mojarte. ¡Eso te enseñará, carpintero! ¿Lo ven? El casco continuará enviando recordatorios cada vez que estén peleando. ¿Está bien? Ahora los dejaré para que se curen. ¿Por qué estás tan feliz? Yo tengo autodisciplina, carpintero. No podrás hacer nada para que me enoje ahora. La pucaracha, la pucaracha, ya no puede cantar por el demás. ¿Cuál es tu problema, nariz de barneta? ¡No! ¡No! Esto debe ser lo que recibe la señal de los cascos. Ahora, cuando yo quiera lastimar a Minnie, no me tocará a mí, sino a ella. Oye, carpintero, ¿qué es esa cosa graciosa en tu cuello? ¡Oh, es tu cabeza! Ya basta, loco saco de pluma! ¡Esto no está funcionando como yo pensaba! ¡Ajá! Así que el carpintero intenta salirse con la suya, ¿no es así? Muy bien. Esto es por secar tu ropa en mi microondas. ¡Ni creas que esto se va a quedar así! ¡Tú, Minnie, eres tan falsa como una caricatura! ¡Ah, sí! Esto es por comprarla de nuevo y darme serenata a las dos AM. ¡Ah! Yo creo que ya deben estar curados. ¡Oh, mi clínica! ¡Oh, no, no! ¡Mi clínica! ¡Pájaro loco! ¡Pareces una rata mojada! ¡Pájaro loco! ¡Pájaro loco y casera loca! ¡Miren lo que hicieron con su batalla de locos, Minnie y pájaro carpintero! ¡Ah, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero a mí! ¡Mamá! Creo que hay algo en lo que tú y yo estamos de acuerdo, Minnie. Ese doctor y sus tratamientos... ¡Están locos! ¡Chili Willy en Pescando la Comida! ¡Sí! ¡Soy el mundialmente conocido pescador comercial Smedley Péscalos y Enlátalos Rey del Salmón! ¡Y estoy a punto de ganar de nuevo! ¡Oh! ¡Vaya, qué feo! Nunca antes había visto un pez como tú. ¿Qué eres? ¿Un tipo de arenque? ¿Un Lucio? ¿Un Hollywood? ¡Espera un minuto, señuelo escurridizo! ¡Tú no eres un pez! ¡Tú eres un pingüino! Un respetable y mundialmente reconocido pescador comercial siempre devuelve a los pequeñitos. Es hora de que este muñeco regrese a la enlatadora con la pesca del día. ¡No! 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 ¡Sé lo que están pensando! ¿Un pescador mundialmente reconocido y también piloto? Sí, soy lo que podría decirse un hombre del renacimiento. Es un poco frío acá arriba en la inmensidad del cielo. Airoso y ruidoso. Solo tengo que activar el piloto automático mientras voy a revisar la carga. ¡Regresa aquí, pequeño ladrón de pescados! En este vuelo están prohibidos los pingüinos, así que te mandaré de vuelta a casa al estilo Jerónimo a la vez. Pensé que tenía a este bebé volando perfectamente nivelado. Sé que he escuchado ese ruido con anterioridad. Pequeño pingüino persistente. ¡Adiós! Un pescador reconocido mundialmente necesita alimentarse para mantener su fuerza. Les juro que he llegado al punto donde un hombre no puede tener un momento de paz para disfrutar el fruto de sus labores. ¡Y quédate afuera, polizonte ladrón de pescados! Nada como autorrecompensarte por un trabajo bien hecho. Siempre lo digo. Esto sí que es una sorpresa. No sabía que los pingüinos pudieran volar. ¿Sí? Este pequeño pingüino está comenzando a freír mi salmón. Y esta vez, quédate abajo, pequeño adicto al salmón. Diez. Nueve. Está bien. Uno. Y despegue. Sabía que un piloto experimentado podría perderse sin ayuda de un mapa. Es mejor que aplique mi filete de avión a la mitad. Muy bien, pequeño marisco escurridizo. El juego se acabó. Regresa aquí y te daré lo que te ha ganado, molusco vestido de smoking. Qué gracioso. De pronto siento que voy cuesta abajo. ¡Cóctel de camarón! Olvidé activar nuevamente el piloto automático. ¡Liberar carga! Creo que accioné la palanca equivocada. ¡Mi preciosa carga! Perdí mi preciosa carga y casi pierdo mi avión. Todo esto es culpa tuya, pingüino. Voy a esperar y atramparte cuando regresemos a tierra, pequeño pingüino. ¡Qué rayos! Oye, regresa aquí, pequeño desertor. Latadora de pescados Smedley. ¡Ah! ¡Oh, no, eso no! Vuelve aquí, pequeño pirata del cielo. Cuando te pongas mis manos encima, yo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me despagará el pequeño pingüino! El pájaro loco en... Comodidad ante todo. ¡Qué bien! He esperado todo el año para esto. El campeonato mundial de perros Laplar y cangrejos. Ahora veamos si tengo todo. Batata, soda, agua, frutas, helado de mango, galletas de maní, bistecs, queso fundido, almohada, ventilador y lo mejor, calentador. ¡Perfecto! Ahora todo lo necesario está ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo es una pluma! ¡Ah! 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 No, no, no. ¡Ah, es suficiente! Bienvenidos al Campeonato Anual 375 de Perros Lapland y Cangrejos de Río. ¡Mi programa favorito! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡Ajá! ¿Quieres molestarme? ¡Pues te las vas a ver conmigo! ¡Te voy a encontrar y no te voy a dejar viva! ¡Vas a ver, Pluma! ¿Estas llaves son de ustedes? ¡Ajá! ¡No vas a hacer conmigo lo que quieras! ¡A un lado a un lado! ¡No estorbes! De verdad, Loki, yo te digo que es la última vez que vengo a tu cena de Navidad. ¡Ay, ahora sí! ¡Estoy muy disgustado, Pluma! ¡No te escas! ¡Ah, ah, ah! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te tengo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡Ah! La siguiente, Bola de Nieve, de Zaslob. ¡Esa es mi chica! ¡Sí, Bola de Nieve! ¡Ey! Oigan, esperen un minuto. ¡Las plumas son de pájaros! ¡Eso es! ¡Eso es! Bajo, alto. ¡Vaya, vaya! Este año el invierno llegó pronto. Mis plumas y yo nos vamos al sur antes de que enfríen más. ¡Vaya, vaya! Becorko. ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya! Y la siguiente, Molly de McAbee. No, 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 no. ¡Mi televisión! Y el público enloquece al ganar el concurso. ¡Molly de McAbee! Silencio, por favor, mientras va a recibir su premio. ¡Justo a tiempo para ver a Molly llevarse el oro! ¡Qué duro! ¡Ah! ¡Esto sí es vida! ¡No hay nada como estar todo el día ocupado pescando! ¡Ya lo he hecho! ¡Por favor, sí! ¡Esto es por allá! Pueden pasear todo el día con el Capitán Boss. Muy baratos. ¡Oh, claro que pueden! ¿Cuánto cuesta el paseo, Boss? Pues, amigo, por una pequeña cuota, digamos de 50 dólares, llevaré a estos dos a un crucero que jamás olvidarán. ¿50 billetes? Y ya le mencioné que me llevaré a los niños muy lejos por todo el día. ¡Todo el día! ¡Es un robo! ¡Digo, es un rato! ¡Gracias, señor arquillo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡A descansar y a relajarse! ¡Allá voy! Pajaritos carpinteros, aquí vamos. ¡Adiós, donatos! ¡Esperen, Capitán Boss! ¡Sí, espere! ¡Adiós, activamos! ¡No, no! ¡Tomen control, donklin! ¡Cuidado! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡No, no! ¡Izquierda! ¡De acuerdo! ¡Basta! ¡Yo soy el capitán de este barco! ¡A la orden, Capitán! ¡A la orden, Capitán! ¿Qué órdenes tiene, señor? Pues yo... ¡Tengo mucho frío! ¡Traigan mi abrigo! ¡Vaya! Esto no está tan mal después de todo. ¡Ahora, trapea su caseta! ¡Ah! ¡No hay trapeador, Capitán! Un buen marino aprende a cumplir la orden. ¡A trapear! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Esto es vida! ¡Oh, amiguitos! ¡Quiero mi orden de sushi! ¡Odio ser la carnada! ¡Es mejor ser la carnada que el sushi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au, uu! ¡Esto es un fiasco! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¡Podría haber una gran tormenta! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Déjalo dormir! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Hagamos un refugio para dos que nos protejan de los animales! ¿Cómo aprendimos de los pájaros exploradores? ¿Qué hacemos con él? ¡Hay que dejarlo solo! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Quién es? Soy el Capitán Boss Arrójenme una cuerda, marinos ¡Ah! ¡Nos encantaría ayudarlo, Capitán Boss! ¡Pero la casa es solo para dos! ¡Que duerma bien! ¡Y cuídese de los leones de montaña! ¡Ay, leones de montaña! ¡Ay, auxilio! ¡Oh! ¡Ay! ¡Esto es bueno! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¿Qué tenemos para desayunar? ¡Ay! Tiene que pescar su propia comida, Capitán Boss! ¿Puedo usar uno como carnada? No podemos desperdiciar comida en eso. ¡Usted tendrá que ser la carnada! ¿Qué? ¡Olvítenlo! Conseguiré comida en otro lado. ¡Ay, ay, sí, solo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, yo de acuerdo! ¡Seré la carnada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Comeré almejas a la marinera, por favor! ¡My! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Sí! ¡El atrapó algo! ¡No! ¡Algo lo atrapó a él! ¡Oye, mira! ¡Nos salvamos! ¡Sí! ¡Tío Loquillo! ¡Tío Loquillo! Habíamos que nos encontrarían ¿Qué le pasó al Capitán Boss? Capitán Bobo, querrás decir ¿Qué? ¿Acaso no los cuidó? Nos la pasamos muy bien, sin su ayuda ¡Auxilio! ¡Por aquí! ¡Espérenme! Gracias, gracias, gracias ¡Sáquenme de aquí rápido! ¡Ustedes dos echen a andar esta bañera y muévanse! Por supuesto, Capitán ¿Echaremos a andar el barco? Con una condición ¿Y cuál es? De trapéz la cubierta ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Atrás, atrás! ¡Aléjate de mi soy alérgica! ¡Hacer la comida de la comida, marida! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor, déjame en paz! ¡Ya retírate! ¡De vida! El pájaro loco en... Entrenamiento oriental ¿Qué les parece? La comida está servida Aleja tus manos, abusivo Toma un curso por correo De disciplinas asiáticas, japonesas, chinas, coreanas Y todo el oriente Y no será interrumpida por tus... ¿Quién puede ser? ¡Ay, qué emocionante! Es mi curso por correspondencia de karate Aquí dice que elija un compañero ¡Y te elijo a ti! ¡A mí no, no! Carpintero Te daré un año de alquiler gratis Y entrenas conmigo Para mi gran examen ¿Dijiste un año de alquiler gratis? Debes hacer todo lo que yo te diga, Mini-san La obediencia es el camino al carpintero Para aprender el ritmo perfecto de karate Debes cortar rollos de sucia Al ritmo de la música antigua Usa el poder de tu muñeca Para aventar el rollo sobre tu hombro Hasta este plato sin mirar ¿Cómo lo hice, maestro? Bien, eres una campeona Has ganado tu cinturón de sushi Es momento de trabajar en tu equilibrio Debes levantar tu pierna izquierda más alto Después levantas tu ala derecha como un albatros en descenso ¡Perfecto! ¡Ah, no, no, no! Para balancearte como un albatros Debes levantar tu pierna derecha como albatros Debo contratar cable Usar el piso para frenar tu caída fue una sabia decisión, Mini-san ¿Cuándo empezaremos con los golpes y las patadas? Primero debes aprender concentración ¡Oigan! ¡Llegó la comida! ¡Vengan! ¡Acérquense! ¡Acérquense, chicos! ¿Qué está pasando? Ignora las distracciones ¡Concéntrate, Mini-san! ¡Concéntrate! ¡Sí, maestro, lo que yo! ¡Sí, maestro, lo que yo! ¡Carpintero! ¡Esto es ridículo! Lo que hago no tiene nada que ver con el manual Tienes que entrenarme como dice aquí ¡O no habrá alquiler gratis! ¡Ah! ¡Ataque como una cobra silenciosa! ¡Muy bien! Tú escóndete en tu casa Cuando yo entre, intentarás atacarme ¡Ahora estamos hablando, carpintero! ¡Soy una cobra! ¡Psss! ¡Psss! Oye, amigo, este queso es para Pablo Morzap ¡No! Aquí dice que es para el pájaro loco ¡Que tengas un buen día! ¡Adoro este rico y apestoso queso! Sí, puedes esconderte ¡Pero no puedes correr! Debié enseñarle muy bien Podría estar en cualquier parte ¡Puedes correr, pero no esconderte, carpintero! Veo que tu entrenamiento continúa, señorita Minnie Estoy aquí para calificarte Si yo no paso, no habrá alquiler gratis para ti, carpintero Amigo, necesito ayuda Te daré mi colección completa de películas de Kung Fu, pero debes ayudarla por mí No poder, carpintero-san El examen empieza ahora Bueno, solo hay una forma de hacer esto No tienes coraje Corres con la gracia de un caracol Tu cabellera roja será mía, carpintero ¡Ciclón de la muerte! ¡Excelente! La rueda del dolor Impresionante ¡Cuerda floja de terror! ¡Excelente! Tengo que aceptarlo Eres un compañero de entrenamiento extraordinario, carpintero-san Sí, es solo cuestión de pintar arriba y abajo ¿Sabes a qué me refiero? La verdad ¡Yujú! ¡Pasaste tu examen de karate! ¡Un año gratis de alquiler! ¡Yujú! Te vi haber tomado clases de francés El pájaro loco en... ¡Ataque de hipo! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No podré dormir con el ataque de hipo de la morsa! ¡Son las 3 de la mañana y los vecinos necesitan dormir! ¡Ay, pájaro loco! ¡Es la maldición familiar de los hipopunters! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Uf! ¡Casi destruyes mi trofeo! ¡A la mejor albóntiga sueca! ¡Uf! ¡No! Mi abuela decía que la única cura es pararse sobre la cabeza y tomar un vaso de agua. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame ayudar! ¡Yo jamás me vas a dejar dormir! ¡Ahora tengo que llevarte estas botas! ¡Va a funcionar así ambos podremos dormir! ¡Confía en mí! Está bien, confiaré en ti. ¡Deja de moverte y bebe el agua! ¡Vajaro! ¡Carpín! ¡Quítate de encima! ¡Pero! Un segundo, mi tía Fern surge a curar su hipo aguantando la respiración. ¡Oye, Morsa! ¡Sé cómo curarte de tu impo duper-pupers! ¡No, ya no, carpintero! ¡Tus antídotos son peligrosos! ¡Yo me curaré solo! ¡Tú no podrías curar ni a una hormiga! ¡Aguanta la respiración! ¡Mi tía Fern se curaba así! ¡Ah, sí, Morsa! ¡Sóstenlo justo así! Ahora, por favor, dime, ¿qué horas son? Bueno, es cuarto para... ¡Zorrillo! ¡Sóstenlo y también tu respiración! ¡Sosten esto! ¡Sosten todo! ¡Te juro que no querrás donar lo que tienes ahí! ¡Uy, yo no! ¡No es así! ¡Rompí la maldición de los hipocleucuajama chacajaldis! ¡Ya es suficiente! ¡Aléjate de mi carpintero! ¡Eres una maldición! ¡Tú! ¡Tú eres peor que cualquier ataque de hipo! ¡Está bien! ¡Yo sé cuando las personas no me aprecian! ¡Buenas noches! ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bu-hipo. Bu-hipo. ¡Vaya, la Morsa sigue intentando quitarse el hipo! ¡Pues yo soy lo que el doctor recomendó! ¡No tiene caso! ¡No tiene caso! ¡El final se acerca! ¡Al menos aún tengo mi querido y brillante trofeo! Espantarlo no funciona. Aguantar la respiración no funciona. Tomar agua boca abajo no funciona. ¡Espera un minuto! Los hipopugners son tan malos que tal vez necesite hacer las tres cosas al mismo tiempo. ¡No! ¡No, carpintero! ¡Eso es lo único que me queda! ¡El sol ya va a salir, morse! ¡Ninguno de los dos ha podido dormir! Dejaré que se caiga a menos que tu hipopo te detenga. ¿Miedo? ¡Miedo! ¡Listo! ¡Respiación! ¡Listo! ¡Lancha inflable! ¡Sólo atreve agua! ¿Ahora qué está dentro? Tomar agua boca abajo, listo. Debe ser suficiente. ¡Hola! Soy del libro de récords. Y escuché que alguien está a punto de romper el récord de los hipopugners. ¡Ese sería él! Bueno, si en realidad rompe el récord, me gustaría presentarle a la afortunada víctima. ¡Este cheque por un millón de morlacos! ¡Hijo! ¡Un millón! ¡Claro! ¡Seguro! Tiene el ultra super mega hipopuper, algo así. Pero yo soy su agente y necesitaré una parte del dinero. ¡No tendrás nada, carpintero! ¡Yo romperé el récord mundial de hipopugners! ¡Sí, seguro que sí! ¡Oh, muy bien! Creo que iré a ver a ese hombre en la calle Mapple que puede silbar con su piel. ¡Oh, no! ¡Espera! 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 ¡Por favor! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Sólo llame un minuto! ¡Ya llame un minuto! ¡Ah! Bueno, al menos ahora podré juntar mis pestañas. ¡Qué rico! ¡A dormir! ¡Ay, no! ¡Ahora el hipo lo tengo yo! ¡Ah! Ya llame un minuto! Gracias.